Tengo mil mujeres sin ninguna Me trata como tú, me trata a mí Pero no me caso con ninguna No pierdo tiempo en el amor, yo soy así Ya no creo en el amor, no tengo tiempo para tus sentimientos Lo siento, siempre ando con mis mujeres Todas putas porque no tienen miedo, sin miedo Ya no creo en el amor, no tengo tiempo para tus sentimientos Lo siento, siempre ando con mis mujeres Todas putas porque no tienen miedo, sin miedo Siempre ando rodeado de mujeres, gastando kilos de billetes Me volví un cabrón sin remedio y ahora no me importa si tú a mí me quieres No llames que no estoy pa' té, yo te lo di todo y jugaste baby Ahora me extrañas la vida esa sí, si tú quieres verme pues ve la TV La vida me recompensó con fama desde que tú no estás Ya no te necesito más El dolor me dio la fuerza y el dinero solo empezó a llegar Y ahora mueres por regresar Yo buscaba oro y en ti encontré cobre Una tanca rica, su corazón pobre Prometí alejarme y cumplí como hombre La culpa no es mía si escuchas mi nombre Me llueve el modelo desde por detrás Las amigas tuyas me quieren mamar Sonan mis canciones donde se que vas Te doy un consejo, disfruta el recuerdo Ya no creo en el amor No tengo tiempo para tus sentimientos Lo siento Siempre ando con mis mujeres Todas putas porque no tienen miedo Sin miedo Ya no creo en el amor No tengo tiempo para tus sentimientos Lo siento Siempre ando con mis mujeres Todas putas porque no tienen miedo Sin miedo Por carajo el amor Yo mata cupido Perco y panador Comparto el olvido Putas a vapor Pales he tenido Putas de las buenas También he perdido A todas les miento Algo me invento No hay sentimientos Mamita lo siento Tengo el corazón Como cemento Chingar y chingar Son mis lindos momentos Te quiero extrañar No quiero amar Solo quiero chingarte La quiero mamar Yo me la tiro Después la olvido Y la cata Soy como lo quieren capaz Soy un hijo de puta La pongo en cuatro Y yo si la ejecuta Me chingo a la llave La fina y la puta A todas las amigas Y se ponen bruta Tengo mil mujeres Sin ninguna Me trata como tú Me trata a mí Pero no me caso Con ninguna No pierdo tiempo En el amor Yo soy así Ya no creo en el amor No tengo tiempo Para tus sentimientos Lo siento Siempre ando con mis mujeres Todas putas Porque no tienen miedo Sin miedo Ya no creo en el amor No tengo tiempo Para tus sentimientos Lo siento Siempre ando con mis mujeres Todas putas Porque no tienen miedo Sin miedo Documento y real Niggas Hot Spad Niggas Mon El genio musical Yo The Magic Maker El veterano Andrés Deyay De La Real Music Baby Chau Chau Gracias.